¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Este es el resultado de la convocatoria que se hiciera hace cuatro días. Se difundió por Facebook, por Instagram, por Twitter, por las redes sociales. Y aquí está el resultado. Esto fue un éxito total. Las fuerzas militares y de policía y una delegación de Fusagasugá de más de 40 personas estamos haciendo patria, estamos haciendo institucionalidad. Pueblo colombiano, gracias por responder y gracias por responder al llamado de todos los convocantes. Acá estamos las personas que queremos de Colombia una patria mejor. Próximamente estaremos publicitando esto para que se sepa y los que no vinieron sepan de lo que se perdieron. Pero sé que si no vinieron nos están acompañando desde sus casas. Desde acá un saludo fraterno a todos ustedes. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia!